Cuéntanos, don Miguel, ¿cómo es el proceso para poder uno hacer un supozo? Lo voy a hacer, gracias. Gracias, anita. Yo no lo saco así, así en un solo día, digamos, fue de que lo agarre con homers. Ya me cansé de, en la frondidad del pozo, me ven. Eso se ha bajado a 14 horas. Allá en la toma. ¿No se cobran por metro, dicen? Sí, hay que cobran por metro. ¿Pero dónde le dio? ¿Por metro escarabado? Sí, bueno. ¿Y cuánto cobran, don Miguel? Pues, 500 cobran. ¿500 por metro? ¿Por metro? Sí. ¿Qué? 400 al pozo, si hace un metro diario, 400 gana el pozo diario, 100 y le ayudan. Pero ella sí nunca ha trabajado así, mejor por contrato. ¿Hasta terminar? Porque tiene una maja, los que trabajan por metro, se cacheran muchas piernas. Porque el jateado no pueden pasar, lo dejan. Solvan mi bien cuántas veces y eso es lo que cobran y que se queden. Porque allá no toma, hizo una y yo jatea hasta. Apenas bajaron cinco metros. Y después le dije yo, ponemos como el valor de un pozo así, empezando, le dije, ah, pues ya está empezando. Pero mire, ya empezaron, pero mira cómo está la piedra adentro, alumbré yo con lampa. Sí, pues. Ay, me di, no, sale mucho, le damos siete mil y te lo saqué. No solo cuatro, mire, echamos la manda, aquí va a haber comida, aquí y todo. En fin, como no tenía nada que hacer, lo agarré. En ocho días lo saqué. ¿En ocho? Sí, dejé el agua de esta altura. ¿Y cuánto se lleva más o menos para hacer un pozo? ¿Cuántos días o cuánto tiempo? Yo lo que más saqué el mil me llevó el mes. Un mes. ¿Y cuánto tiene de profundidad el que tienen ustedes acá? Catorce bar. Catorce. Olor. Sí. Está profundo, ¿eh? El don allá lo bajé 24 metros. Ya no sale, ¿vale? 24. Este Luis. No se encuentra el agua, se lo deja y se baja otra vez. Por eso es mejor cuando no está lloviendo, ¿verdad? ¿Dónde te caíste? En esa cal. ¿Dónde te caíste? En el pozo. En ese pozo de aquí. ¿Y por qué te caíste? No, no se nos hemos ido allá. No, no se nos hemos ido allá. No se nada por ahí. Por ahí atravesando. ¿Es cierto lo que dice Luis, mi mamá, António? ¿De qué? ¿Que se cayó en el pozo, dice? Ah, cuando era de Tambla, por eso hicimos eso. ¿Sí se cayó entonces? Sí, pero no fue adentro, no se nos fue a las varillas. Iba aquí porque no había... Ah. Oye, pues que desde la tabla a la orilla estaba pobrida. No, porque cuando ya estaba en el local, me bajé yo solita. Ah, después de que el Luis de ellos que ya hicieran eso, le dijo al Luis que nos bajaban despacio. Se bajó adentro, pues. Corría adentro, quedó adentro. Ah. Ah. Se cayó, no, directamente. Fui a ver el nacimiento. Sí, el nacimiento. Ah, ya. Un arcadón, ves acá, más tío. Ahí se despide. Qué bonito. Ah, pues que allá en Shelly se las hacían hechas. ¿Cuál? Mucho, sí. Ah, ¿te gustan mis uñas? Solo en la mitad. Sí, es grande. No, no son mías. Las mías son pequeñas. El pozo es arriba, es más alto, no. No, es que se haya. Porque están chiquitas. Tienen que escarbar un 300 metros único. ¿Para encontrar agua o qué? No. Para encontrar agua. ¿300 metros para encontrar agua? 300 metros. En Shelly. Y yo lio con el motivo. Porque hay lugares aquí también de que no se encuentra el agua. No. Y tienen que escarbar, escarbar. Y yo siempre he tenido curiosidad de cómo es que se trabajan los pozos. O sea, cuando encuentran agua, hasta ahí dejan la excavación. Sí, porque ya no dejan para trabajar. Yo a veces así hago y ya no dejan. ¿Por eso cuando ya encuentran el agua ya dejan ahí la excavación? Ahí no se usa bomba. Saca la bomba en el agua. ¿Y siguen escarbar ustedes? Sí, porque si la dejan donde encuentran, queda muy pequeño. No queda, sino que ya para cuando ya se va de la lluvia y todo, se queda sin agua el pozo. Sí, pues. En cama ese es donde ya no dejan. Y en tres minutos se sube así el agua. Dos mariposas. En que uno lo manda a lavar. Y ya entre unos diez, cinco minutos se puede garochear. O se puede, ya puede trabajar la bomba ya también. Aquí tienen luz, bomba. Sí, pues. Buen agua. Yo solo así a dejar. Nunca me han reclamado. Son treinta y seis pozos he hecho. Treinta y seis pozos ha trabajado usted ahí sí que a lo largo de su vida. Él quería meter el potaula. No le dije porque yo un momento a otro ven, caché, no hay agua. No hay para bañar. En cama el pozo. No manchó, sabor, sabor. Vengo a la bunda a la mañana. Me puede bañar y no hay problema. Entonces yo confí. Y caché, no tengo nada. O porque estoy trabajando. No me pagaron. ¿Cuál ahí viene? Y viene el recibo del agua. Sí, no tengo. Acabo de cumplir. En cama el pozo, no el pozo. Ese se pasa años y meses. No estoy pensando, ah, hoy me tengo que pagar. No, quince. Y ahora nos vamos a meter en la luz. Ya son dos residuos, del agua y del agua. Es que ya son, ya no se metí en el agua. Tienes que, mejor dice, tienes que prestar un poco el bucho para que siga la idea. Mujerías. Mujerías. No hay nada. No hay nada. Sí. ¿Cómo lo he hecho acá? En cama, eso es una hora y... Y el pozo, pues, en ninguno. Me voy a venir a sacar mi coraje. ¿Quién me llegó? Mire, el agua. Sí, muchachos. Si no van a pagar este mes, lo vamos a cortar. En cama el pozo, ¿no? Ah, pero ahora ya sabemos ya que él también hace pozo ustedes y cualquier cosa. Sí, yo, eso voy a hacer pozo. Pues, él le está diciendo, yo voy a hacer por sobre Tareile. ¿Y allá en la casa nueva van a hacer pozo, o no? Ah, sí, le voy a hacer pozo. Al fondo, me imagino. Ah, no, 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 no. El agua ya no me deja trabajar. Ajá, porque así es que hay velor y hay convivio en el verano. Pero, como así para hacer los pozos, ¿cómo es que ustedes como que adivinan o qué para saber dónde van a escarbar y van a encontrar agua? Ah, sí, tienen que buscar un lugar y tienen que buscar un lugar donde va a quedar cerca la pozo. Sí, sí, sí. Es que ahí no importa. Usted puede hacer el pozo aquí. Uno puede escarbar donde sea. Donde sea. Y se encuentra agua. Se encuentra agua. Ah, la ley tiene que encontrar el agua. Ahorita está cerca. Ahorita en una bar y ya no te dejas trabajar. No hace sufrir. Ajá, por la lluvia. Por la lluvia de ahorita, ¿verdad? Si quieres salir, vos ni no. Ajá. Por él no ha intentado de escarbar, voy a empezar a escarbar a diciembre o a noviembre. Así dice mi esposo que no se puede. Lo que decía su esposo, ¿verdad? Sí. Esta no se puede. No, es mí y lo voy a hacer a mi gusto. Sí, pues. Así dice él. A él casi muy poco hace pozo porque él casi no es como es albañil, ¿verdad? Ajá. Y él es músico albañil que es porque el otro. Entonces él ya no casi no hace pozo. ¿Por qué? Pero él ha hecho los pozos ahí en la casa. ¿Sí? Ajá. Sí. Le llevo la jodidum cuando encuentro piegras. Así dice. Necesita tu buen material. Y hoy que ya me robaron. Llevé una manila ya, me robaron. Y coras peligros. Coras peligros. Ajá. Que dice mi esposo que hace poco él fue a hacer un... Hay veces... Cementos así. Ajá. Hay veces cuando un manda las botas de piegrín. Claro. Y el que está jalando. Hay veces el botas así, ¿ve? Se topa. Cuando se topó ya, chispa una piegre. Hay veces cae en la cabeza de uno. Sí. Sí. Hay veces cuantas chingas caen en la cabeza. Un sino ya estoy agachando, puntando toda la arena, el piegrín. Con un asadón. Sí, aquí que sí. Y a veces el otro fue jalando el bote y ya mandé. Ayer viene una piedra y... Y te... No es lo mal, va. Esta vez me rajé una vez aquí, ¿ve? Yo portaba bien de para arriba, el bote se fue para arriba. Y que ese... Se le fue. No sacó dos pies. Cuando él empezó a agarruchar juguetes de piel, cuando movió una pierre en la orilla y se me fue a... Sí. Ay, le cayó en la cara. No, si así se me expuso de que... Con puro lienzo, descansé cuatro días porque no miraba. Sí. ¿Se le cerró el ojo de una vez? Yo una vez, una vez, sentí y le dije, no aguante. Cuando me desperté a la una mañana, salí afuera y le dije, yo no miro mi ojo. Le dije, también me alumbró con la... Ay, Dios, mora. Ajá. Fue duro el... Sí. El golpe. Fue un... Dije, entre mí siempre el trabajo, uno no está libre. Sí. Ajá. Eso sí, de siempre. Todavía la vida. Y esa vez, como viní, estaba estudiando. En el sector primario. No se fue a comer porque tenía que salir así a las clases. Y vine yo, mejor le dije, mejor ya le gana el sector primario. Yo buscar un, ¿quién me va a ayudar? Le voy a pagar cien sus billos. Seis cien le he dado a la semana. Porque yo pedí la mitad. Le dije al dueño que cancelame dos mil quinientos. Porque yo pago a mi ayudante y a ver qué es lo que yo come. No está bueno. No está bueno. Ay, pero ya se dijo. Ya. Ya estoy juntando arena, piegrin, todo con agua ya. Ya estamos para entregar. A ver, cómo él hizo. No se fijó. Había una piedra así de la pura agudoría. Así estaba. Y esa piedra así estaba. Cuando él puso la pata se me fue. Y al tiempo yo voy mirando para reírse. Y uno ve mi ojo medio. ¿Y qué le gana con eso usted? Sí, pero eso le está diciendo. Hoy no. Hoy como es de nosotros propio el pozo. Eso lo voy a hacer a mi gusto. Bien sé, voy a dejar adentro en mi cocina. Sí. Bueno, muchachos. Yo voy a hacer su torta así de tabla. Para que puedan colocar cosas y no se va cosas adentro. Así que ahora ya sabemos, va, de que don Miguel pues también trabaja pozos mucha. Y para las personas que necesiten un pozo. Sí, bueno. Ahí se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Y pues les contactamos ahí con don Miguel. Está bueno. ¿Algo que usted le quiera decir a las personas, don Miguel? Ahí. Para despedir el video. Para mí lo que guste de gracia. Porque ustedes nunca nos han dejado de olvidar. Y esas personas que también que no se han negado. Que ellos han repartido un requisito. Es que el ayudo para nosotros. Y que Dios que se que les guarde y que les aumente sus centavitos. Y todo lo que es en sus trabajos. Y Dios les bendizo a ellos. Y así como aquí nosotros también. Pero yo, lo más que todo, muchos dicen, muchos dicen que este hombre no le necesita la ayuda. Pero a mí igual me da. Si ellos me dan la ayuda. Yo muy agradecida estoy. Pero yo nunca me, digamos que me gusta el trabajo. Y no quiero perder un día. Porque si necesito un granito de arena, tengo que repartir a mis hijos. Y yo creo que están estudiando tres todavía. Y estoy luchando en mi trabajo allá en San Francisco, Zapotitlán. Y yo siempre me recomiendo mucho a Dios en esas personas que han tirado la ayuda. Otros nos han, digamos, nos han tomado grado. Y tal vez que a otros no les guste que nosotros estemos en ese programa. Pero todos modos tenemos un solo Dios. Solo Dios por ellos y Dios por mi persona. Y por la vida de mis familias. Y gracias por ustedes que donde quiero van luchando y trabajando en esa ayuda. Y que Dios les bendice a ustedes también. Porque no estamos libres. Que el único y solo verdadero Dios por nosotros. Así es que muchas gracias, un fuerte abrazo. Y saludos a mi gran amigo, el Claudio, que está allá en los Estados Unidos. Él me ha tomado grado también lo que es. Digamos, vio cómo me crecí yo. Y gracias por la ayuda que me mandó la hija. Vino hace como un mes y medio. Nos vino a regalar pollos, galletas. Bendecir la vida de su familia. Claudia y doña la seña Alba. Sí, eso es lo que son. Ellos se dieron cuenta. Crecimos juntos allá en el sector Cujulú. Y muchas gracias que Dios los guarde. Él únicamente. Bueno, esas han sido las palabras de don Miguel Mucha. Entonces, nosotros nos despedimos, ¿verdad, don Miguel? Sí. Gracias a Dios, pues ya venimos a ver que ustedes están bien, ¿verdad? Y pues, como lo dije, Mucha y a las personas que quieran seguir apoyando a la familia Peluche. Pues ellos están muy agradecidos con ustedes, ¿verdad? Y nosotros también por la ayuda brindada siempre. Mamá Antonia siempre dándonos algo para llevar. Gracias, mamá Antonia. Y pues, nos miramos en una próxima, ¿verdad, Mucha? Está bien. Y adiós. Adiós. Adiós, Muchis. Adiós, chicos.